Cambios de techos, puertas, ventanas y la mejora de las condiciones de las baterías sanitarias son algunas de las remodelaciones que se vienen realizando en la Escuela Rubén Darío en el municipio de Santa Teresa, en el departamento de Carazo. Ellos estén en un lugar digno y gozar de estos buenos derechos que ellos tienen, tanto los estudiantes como también el personal que trabajamos aquí en este centro. A partir del 21 pues se integra la mayoría y van a venir a encontrar un ambiente más bonito, para que tengan una buena atención, para que ellos se sientan más tranquilos. Los más de 430 estudiantes que albergan este centro educativo gozarán de esas mejores condiciones gracias a un fondo de inversión superior a los 367.306 Córdobas que se invierten gracias a la transferencia del gobierno central a las municipalidades. Todo el cambio de techo y la rehabilitación del pabellón 1 que es la impermeabilización. También se están rehabilitando la batería sanitaria totalmente de acá, del centro escolar Rubén Darío. No importa lo que esté sucediendo, pues a nivel mundial y a nivel local, siempre pensando en la calidad de la educación y en los ambientes dignos. Cabe destacar que la mayoría de los centros educativos de este municipio ya han sido rehabilitados. Van teniendo mejores condiciones, hay mucha satisfacción de la familia, más también con este problema de la pandemia, hay una atención bastante esmerada. El municipio de Santa Teresa actualmente tiene una matrícula poblacional de 4.800 estudiantes en las distintas modalidades, lo que están distribuidos en 35 centros educativos en las zonas urbanas y rurales. Desde Garazio, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa. ¡Gracias!